Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de actualidad. De manera excepcional, saben que solemos emitirlo, los habituales seguidores y seguidoras de este programa saben que solemos emitirlo el miércoles, pero de manera excepcional. Hoy también, esta noche, vamos a estar con ustedes porque queremos hablarles de un tema muy importante como es el primer plan municipal de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, para mujeres y hombres del otro ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Entonces, para conocer un poquito más en qué consiste este plan, hoy me acompaña como invitada y la persona que va a informarles del mismo, Nazara Cabrera Abu. Ella es la encargada de la evaluación de este primer plan municipal de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres del ilustre ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Nazara, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos en primer lugar. ¿Qué es un plan de igualdad, Nazara? Bien, sí. Un plan de igualdad es una herramienta o un instrumento que recoge una serie de acciones que están conectadas a también determinados objetivos y unas estrategias aún más generales para incidir en un cambio o un impacto social en la sociedad. En este caso, lo que se persigue sería transformar la sociedad o buscar cambios para mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres o lo que es lo mismo, paliar las desigualdades que aún persisten desafortunadamente en nuestra sociedad y en este caso en el municipio de Agüímez entre hombres y mujeres. Un plan además también tiene un ámbito concreto en el espacio. En este caso, como decíamos, serían las políticas de igualdad que se llevan a cabo en el municipio y en el tiempo. Un plan suele tener una vigencia de cuatro años y en este caso este plan se aprobó en junio del año 2011, entró en vigencia inmediatamente después hasta el 2015. ¿Cuáles son, aparte de comentar específicamente que es un plan de igualdad, cuáles son los objetivos? Sí, los objetivos realmente, como decía, en términos generales sería incidir en esas desigualdades que existen, pero un plan, o por lo menos en concreto el primer plan municipal de la Villa de Agüímez, los objetivos serían aplicar la perspectiva de género en todas las áreas del ayuntamiento, generar un trabajo que se realiza de manera transversal y eso quiere decir que cada área incorpore a su trabajo cotidiano el enfoque, la perspectiva de género. Muchas veces se considera, y aprovecho un poco para hacer esta puntuación, porque muchas veces se considera que el plan a las áreas le va a resultar como una, o le va a añadir carga de trabajo, pero realmente la transversalidad supuestamente significa que es hacer nuestro trabajo, el que hacemos normalmente, simplemente con un enfoque o teniendo un mayor cuidado en los temas de género. Bueno, como decía, pues sería la transversalidad, aplicar la perspectiva y el enfoque de género al trabajo de todas las áreas, la sensibilización también, ya que uno de los objetivos, o una de las metas es erradicar la violencia de género, ya que sería como el problema social, no es un problema personal, si estamos hablando de un problema social grave también que existe actualmente, y la colaboración, estaría en esos, entre los objetivos más importantes de este primer plan. ¿Qué personas están implicadas en este plan de igualdad? Sí, supuestamente un plan de igualdad intenta implicar al mayor número de agentes sociales posibles, el equipo motor, digamos, quien lo lleva a cabo, quien lo elabora, suele ser siempre un equipo o bien desde la concejalía de igualdad, o desde el área de igualdad, o bien alguien, alguna empresa externa a la que se le contrate ese servicio, pero siempre en estrecha colaboración con las técnicas de igualdad. Y el plan municipal realmente es un plan, es un plan de trabajo para toda la institución, para toda la corporación local, en este caso, en la que también se tienen que implicar a otros agentes sociales, como pueden ser fuerzas de seguridad, centro de salud, AMPAs, centros educativos, colectivos sociales, etc. Por lo tanto está implicado... Toda la sociedad. Toda la sociedad. Sí es cierto que tienen una mayor implicación por el trabajo que realizan el servicio, el personal técnico del ayuntamiento, ya que al final es un plan para el beneficio de toda la sociedad. Por tanto también los planes deben hacerse desde el compromiso con esas políticas de igualdad. Por lo tanto están implicados, Nazara, todos los departamentos, todas las áreas del ayuntamiento. Exacto, todas las áreas del ayuntamiento. El plan se pone en marcha, se desarrolla, pero ¿cómo se facilita el desarrollo del mismo? Sí, primero siempre se hace un diagnóstico previo de la situación de las mujeres y de la desigualdad en los municipios. Siempre es muy recomendable hacer un diagnóstico social previo un poco para enfocar este plan a que se cubran las necesidades reales que existen en el municipio. Y después se elaboran esos objetivos y a cada área del ayuntamiento se le asignan una serie de acciones para la consecución de esos objetivos previos que nos hemos marcado. normalmente se hace un seguimiento se elige o se designa también a una persona responsable de cada área para el cumplimiento de esas acciones que se le han asignado en dicho plan y después, bueno, se intenta hacer un seguimiento para ver en qué grado o no se están cumpliendo estas acciones llevar a cabo también formación, etc. y después ya que cada área realice esas acciones de manera independiente o de manera autónoma. Bueno, y esta pregunta la tengo que leer porque no quiero dejarme ninguna letra, ninguna palabra detrás. ¿Crees que si hay partido formación interna de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres entre la plantilla de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento? Sí, sí se ha realizado, sobre todo cuando se comienza con este primer plan de igualdad, pues se realiza una formación, una sensibilización a todas las áreas, haciendo una especial incidencia en los medios de comunicación, ya que son una gente bastante importante o con un mayor impacto en la población local que a lo mejor el resto de áreas, pero sí, ya que uno también de los objetivos de este plan, como acabo de decir, sería la sensibilización. Lo importante es que esa formación, esa formación interna que se le da a los trabajadores y trabajadoras de las diferentes departamentos del ayuntamiento, luego que tenga su evolución, que no se quede sola, haya una simple sesión formativa-informativa, sino todo lo contrario. Sí, lo ideal es que haya un reciclaje de esa formación y sobre todo que se incida mucho en la sensibilización, ya que una de las mayores resistencias que quizás nos podemos encontrar es el hecho de no interiorizar ciertas necesidades o ciertas pautas de comportamiento o de actuación que habría que cambiar para mejorar la igualdad, como por ejemplo puede ser el tema del lenguaje sexista. Digamos que el lenguaje sexista es uno de los temas más controvertidos, y no solo hablo de este municipio, hablo en general, ya que hay una gran resistencia dentro de la sociedad que considera que eso no es una cuestión de igualdad, que incluso es una actitud un poco radical, porque no existe tampoco un conocimiento en la sociedad de que realmente a través del lenguaje construimos y percibimos la realidad. A mí en este sentido me parece muy importante el papel que juega el ayuntamiento, sobre todo de cara a ser un ejemplo para el municipio, para la sociedad, y por tanto, aunque lo ideal sería que todas y todos estuviéramos interiorizados esta idea del lenguaje como creador de realidad, el papel, o yo lo que creo, es que el deber ético, profesional, de las personas que trabajan en la administración local deba servir como ejemplo para la sociedad. Entonces, independientemente, a que a lo mejor personalmente no lo hayamos interiorizado, pero nuestro deber es eliminar ese lenguaje, reducirlo, transformarlo. Utilizar una palabra de carácter general para referirnos tanto a los hombres como a las mujeres, a ellos y a ellas, y si no, pues igual que utilizamos el término masculino, pues también usar el femenino, ¿no? Sí, por supuesto, eso ya sería una conducta transgresora, que estaría bien, pero sí, evidentemente hay múltiples formas, claro que tiene que existir a lo mejor una tarea de asesoramiento, que sí la ha habido de parte del área de igualdad, y porque es cierto que muchas veces resulta engorroso escribir los, las o todos, todas continuamente, pero, bueno, aparte de que eso al final se pueda acabar incorporando y hablarlo de manera natural, existen muchas palabras que funcionan como genéricos y que se pueden utilizar en sustitución. Se me ocurre, por ejemplo, que podemos hablar de atención a la ciudadanía en lugar de atención al ciudadano, ¿no? Es tan simple como eso. De todas formas, también, las áreas que tener en cuenta que se nos ha educado de una determinada manera, y, claro, pasan los años y cuesta que la gente, pues, cambie el chip, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces las políticas van por delante que los cambios culturales o que los cambios de actitud en las personas, ¿no? O incluso los cambios de mentalidad, porque tienen un fuerte arraigo, todos esos valores que fueron transmitidos en la socialización, ¿no? Como individuos de esta nueva sociedad. Entonces, pues sí, realmente hay que tener un poquito más de paciencia porque son cosas que van despacio, pero con buena voluntad, es decir, con voluntad de querer cambiar y con un poquito de esfuerzo, pues, es posible, ¿no? Y mucho más fácil, probablemente, de lo que podríamos pensar. No, no, sin lugar a dudas. La verdad es que utilizar, pues, un vocablo de manera general para referirse tanto a los hombres como a las mujeres, yo creo que con un poquito de esfuerzo se consigue y es una manera, parece una tontería, pero es un paso, es decir, que es un paso importante, un paso adelante para buscar esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, y de hecho, yo, por ejemplo, personalmente lo he interiorizado hasta tal punto que cuando alguien habla masculino no me siento identificada, ¿no? Porque me parece, al final, me parece que es un lenguaje exclusivo. Yo también doy clases en la universidad y siempre le pido a mis alumnas y alumnos que cuando hablan o escriben, pues que lo cambien, ¿no? Porque muchas veces incluso me veo a grupos de chicas hablando en masculino cuando a lo mejor todas las componentes del grupo son mujeres y digo, mi madre, ¿hasta qué punto ha calado esta forma de hablar, no? ¿Y por qué parece que no se quiere cambiar cuando realmente al final es una actitud de mejorar las cosas? Sin lugar a dudas. Que es la tendencia, tenemos que ir precisamente a eso, mejorar en todos los sentidos de la vida y de la sociedad. Nazara, tú eras, ya lo comenté al principio de la entrevista, tú eres la persona, has sido la persona encargada de evaluar este primer plan municipal del Ayuntamiento de Agüemes, el plan municipal de Igualdad. ¿De qué forma lo has hecho? ¿Cómo lo has tenido que preparar? Bueno, yo, claro, soy socióloga y por tanto, pues, mi especialidad al final se basa en cómo conocer la realidad, ¿no? Y en establecer métodos de investigación social. Para hacer esta evaluación hemos llevado a cabo una metodología más bien de tipo cualitativa basada en entrevistas a personal técnico, a algún personal político también, de las diferentes áreas, es decir, de cada una de las áreas del Ayuntamiento. Entonces, hemos realizado unas entrevistas con unos guiones preestablecidos de antemano y, bueno, pues, realmente estas entrevistas han servido para conocer la permeabilidad que tienen las áreas a la hora de trabajar o de integrar el enfoque de género en su trabajo cotidiano y si se han cumplido o no las acciones, ¿no? De este modo, también hemos hecho una evaluación cuantitativa en el sentido de, bueno, pues, cuántas acciones se han cumplido, cuántas acciones se han cumplido por área, cuáles han sido las acciones que no se han podido llevar a cabo, hemos encontrado, pues, cuáles son las fortalezas de las áreas o del Ayuntamiento en general para trabajar por estas políticas de igualdad y cuáles han sido las dificultades encontradas. Bueno, estamos hablando que es el primer plan municipal. ¿Este plan la debe darle continuidad? Sí, porque realmente los planes de igualdad tienen un marco legal, es decir, las instituciones locales o de todos los niveles administrativos, regionales, insulares, estatales están obligadas a disponer de un plan de igualdad. por supuesto, toda esta tarea consiste en un diagnóstico, después se elabora el plan y después se elabora la evaluación para dar lugar a un próximo plan que mejore e incorpore nuevas acciones y que al final sirvan para dar un pasito más en este camino al que supuestamente nos dirigimos, que es conseguir una sociedad más igualitaria. ¿Y cuáles son, cuáles se tendrían que hacer esas medidas de acciones a mejorar en los nuevos planes? Sí, por poner algunos ejemplos de acciones, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del área de deporte, bueno, pues fomentar a lo mejor la creación de equipos femeninos en deportes que normalmente han sido masculinizados, adecuar, por ejemplo, los horarios de las instalaciones deportivas, que eso en Agüime sí está así, adecuar las instalaciones deportivas a los horarios de las mujeres o a lo mejor poner servicios de ludoteca o guardería dentro de las instalaciones. Por ejemplo, dentro de recursos humanos, pues facilitar las medidas de conciliación e incluso fomentar que los hombres también se tomen esa baja de paternidad que ahora creo que se han ampliado hasta un mes, Todavía hay dificultades para que los hombres, los trabajadores masculinos se tomen esa disponibilidad que al fin y al cabo es un derecho y también es una medida igualitaria en el sentido que van a estar apoyando y ayudando a sus parejas con la crianza de los niños y las niñas en sus primeros meses de vida. Otras tareas pueden ser, por ejemplo, en servicios sociales, bueno, pues a lo mejor implantar medidas de inserción o laboral, bueno, eso es más bien de la Agencia de Empleo y de Desarrollo Local, pero generar prestaciones específicamente para mujeres en situación de vulnerabilidad. En lo de la incorporación del lenguaje sexista sería una medida para toda la corporación, integrar el enfoque de género también, crear bases de datos desagregadas por sexo sería también otra medida u otra acción. Hay 146 acciones en el plan. Bueno, pues afortunadamente Nazara nos ha adelantado alguna de ellas porque si tiene que hacer memoria de las 146 acciones un poco complicado. Pero bueno, el resultado de la evaluación ha sido bastante positivo en el sentido que hay, creo que aproximadamente era un 70% que obtuvimos de los datos de esta evaluación también cuantitativa del plan y hay un 70% de las acciones que se integraron en ese plan y que se asignaron a cada una de las áreas conseguidas y por tanto eso es un resultado muy positivo. De cara, ya para terminar, de cara a la ciudadanía porque hemos hablado de la teoría, hemos hablado de qué consiste este plan, cuáles son sus objetivos, pero de cara a la ciudadanía vamos a, si te parece, ponnos algo, ponnos un ejemplo práctico de cómo se ha desarrollado este plan municipal. Sí, bien, de cara a la ciudadanía, bueno, pues hablamos también de cómo se lleva a cabo este plan en los centros educativos y eso tiene una gran impronta en la sensibilización y la prevención ante la violencia de género en un sector muy vulnerable, en el que todavía está experimentando su socialización secundaria, su educación. Es interesante también, por ejemplo, que en el ámbito cultural se fomente el trabajo de artistas femeninas o incluso también desde otros ámbitos ponerle nombres a las calles de mujeres. También creo que A Women dispone de un club de lectura, bueno, pues incidir a lo mejor en que se hagan lecturas feministas, de autoras feministas. El hecho de que las bibliotecas estén dotadas de bibliografía feminista también hace que la población pueda tener un mayor acceso a ese tipo de trabajos y por tanto un mayor conocimiento. Pero lo que pasa es que es verdad que estamos hablando de un primer plan y el primer plan hace un mayor trabajo interno, digamos, desde la administración local para ya después ir pasando más a tener un impacto en la población local. Pero también, por ejemplo, me contaban que los colectivos musicales han estado colaborando como por ejemplo Las Murgas y que participan en eventos como el de Voces contra la Violencia. Pues todo eso al final va calando, va calando en la sociedad porque se visibiliza mucho más a las mujeres, se visibiliza mucho más que la violencia de género es un problema social y no un problema personal o individual y bueno, esperemos que eso sirva para caminar hacia, como decía antes, el objetivo final que sería conseguir la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. A nivel interno, a nivel ayuntamiento, ponnos también por favor un ejemplo práctico de cómo ha sido ese trabajo de evaluación. El trabajo de evaluación realmente ha sido a través de concertar entrevistas con las diferentes personas que trabajan en las áreas que han sido normalmente responsables y que han hecho ese trabajo en su ámbito de actuación. Es cierto que este primer plan ha recogido lo que ya se venía haciendo en el ayuntamiento de Aguímez, otra cosa que también me parece muy positiva porque entonces estamos hablando de una corporación local que ya tenía incorporado un trabajo de manera, es decir, ya tenía incorporado el enfoque de género en su trabajo diario. Entonces, el plan simplemente lo que hace es plasmar en un documento todo esto que se venía haciendo y algún otro tipo de acciones para mejorar o para avanzar. Por ejemplo, también se me ocurre de la unidad de atención a las drogas de dependencia cómo se atiende de manera diferenciada a hombres y mujeres. Ya eso es integrar la perspectiva de género en el trabajo diario. Por parte del personal que ha colaborado contigo en este trabajo de evaluación, ¿han sido receptivos, receptivas al mismo o todo lo contrario? Sí, la verdad que me han ayudado mucho, sobre todo porque teniendo en cuenta que está todo el mundo, todas las personas que integran la corporación bastante cargadas de trabajo y que al final eso se acaba convirtiendo en un problema por la falta de personal de la que adolecen casi todas las instituciones ahora mismo con el tema de los recortes económicos y no, pero aún así la verdad que se ha encontrado muy buena aceptación, muy buena voluntad en este sentido y muchas ganas de trabajar y de mejorar. Con lo cual se demuestra que el personal que trabaja en los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Agüime pues está muy sensibilizado con este tema, ¿no? Eso también puede ser un buen resultado, un resultado positivo de todo el trabajo de sensibilización y de formación que se ha hecho previamente por parte del área de igualdad. Por lo tanto, Nazara, muy satisfecha supongo con el ratito que has pasado en los diferentes departamentos del Ayuntamiento y el trabajo realizado, ¿no? Sí, por supuesto porque la verdad que ha sido como conocer un poquito a Agüime desde dentro que siempre te ofrece una perspectiva diferente y, bueno, bien saber por qué se están haciendo cosas por la igualdad y que es algo que las personas se toman en serio como debe ser. Pues Nazara Cabrera Abú, socióloga y la persona encargada de evaluar este primer plan municipal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de la Villa Agüime, muchísimas gracias por habernos informado de todo esto que acabas de contarnos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues señoras, señores, nosotros nos despedimos. Gracias una vez más por estar ahí, por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Gracias.